Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? Como siempre es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. Y queremos aprovechar antes de iniciar con las noticias más relevantes del día de hoy, recordarles a todos ustedes la importancia de seguir las medidas de higiene al pie de la letra y de esta manera poder evitar la propagación del COVID-19. Ahora sí, iniciamos con la información del momento en MexNews. En Estados Unidos se realizó un homenaje por el más de medio millón de personas que han fallecido a consecuencia del COVID-19. ¿De qué manera? Los edificios federales bajaron sus banderas al atardecer. El presidente Joe Biden participó en una ceremonia en el Jardín de la Casa Blanca. En su mensaje, Biden pidió a los estadounidenses recordar a los fallecidos, pero también mostrar determinación y les pidió que permanezcan vigilantes, que mantengan la distancia social, que usen mascarillas y que se vacunen. La Catedral Nacional de Washington tocó sus campanas 500 veces para conmemorar los 500.000 fallecidos por la pandemia. La Organización Mundial de la Salud acusó a algunos países ricos de socavar el sistema de distribución del programa de vacunas, llamado COVAX, que fue creado para garantizar el acceso de campañas de vacunación a países de escasos recursos. Recordemos que aún existe una escasez de vacunas en el mundo. Aunque Estados Unidos y la Unión Europea se comprometieron a aumentar su contribución económica a COVAX, el director general de la OMS mostró frustración, argumentando que el dinero no significa nada si no se pueden comprar vacunas. La OMS aboga para que primero se facilite la inmunización de personal sanitario y adultos mayores de todo el mundo, antes que otros sectores de la población en naciones ricas. Reino Unido avanza en el combate de la pandemia En realidad ha sido uno de los países europeos más golpeados por el coronavirus. Sin embargo, Boris Johnson, primer ministro británico, presentó un plan para poner un alto los contagios en Inglaterra, enfocándose no solo en las restricciones o confinamientos, sino en incrementar el número de vacunaciones diarias. El regreso de los alumnos a las escuelas británicas se prevé a partir del 8 de marzo y los negocios no esenciales a partir del 12 de abril. Desde el 17 de mayo se podría asistir a partidos deportivos y a partir del 21 de junio se eliminarían todas las medidas de distanciamiento social. Aumentan los contagios en India y ante ello las autoridades sanitarias han implementado nuevas restricciones para hacer frente al virus. Los contagios habían ido cayendo en India desde septiembre y la vida ya ha vuelto a la normalidad en gran parte del país. En muchas ciudades se ven mercados atareados, calles bulliciosas y restaurantes casi llenos. Pero los expertos habían alertado que no se comprendían por completo los motivos del éxito y que el país de casi 1.400 millones de personas no podía permitirse bajar la guardia. Las autoridades de salud pública investigan ahora posibles mutaciones del virus que podrían hacerlo más contagioso y reducir la eficacia de algunos tratamientos y vacunas. La autorización de las declaraciones de impuestos de Donald Trump fue anunciada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Así se dictaminó tras impedir la petición final del exmandatario que desde hace años intenta mantenerlas ocultas. En julio la Suprema Corte ya había considerado justificado el pedido del fiscal Cyrus Vance, un demócrata que reclama al bufete contable de Trump los impuestos del expresidente de 2011 a 2018. Esto ha sido todo, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima en Mex News.